¡Suscríbete al canal! Fue la silla Neiko Dodge otorgándonos 3 barras doradas, así es, así que bueno, estas 3 sillas nuevas deberían darnos un bufo similar o superior, quién sabe, vamos a averiguarlo a continuación. También como dejé en la pequeña encuesta del video anterior, la mayoría de ustedes ha decidido que quiere también ver qué caballos de los nuevos que han metido vale la pena realmente comprarlos, porque si bien la mayoría de caballos nuevos tienen estadísticas muy altas en cuanto a resistencia y salud, lo importante es la velocidad y aceleración máxima que tengan estos caballos, así que sin más, vamos allá. La primera silla que vamos a analizar se trata de la silla delgado, creo que ya es bastante obvio a qué hace referencia esta silla, es nada más y nada menos que la silla de cazarrecompensas. Estéticamente es bastante bonita, a mí me encantó, de hecho esos detalles que tiene de dorado y demás son muy lindos, pero bueno, la silla cuesta 525 dólares más una ficha de rol, se desbloquea desde el nivel 1, desde que recién empezamos en el rol de cazarrecompensas, y bueno, para el precio que tiene es bastante exagerado, debería darnos un excelente bufo, o al menos esa es desde mi perspectiva, también podemos ver ahí las estadísticas que nos otorga, pero hay una que está en color rojo, es decir que no tenemos bonificación, desde aquí ya empezamos mal, pero bueno, vamos por partes. Cuando compremos esta silla nos podemos dar cuenta que lo único que le podemos mejorar se trata de las alforjas, los estribos, que eso es lo importante para que la silla saque su 100%, también tenemos finalmente los petates, los faroles y la máscara, es lo único que le podemos editar a la silla de nuestro caballo. Y bueno, pues como sabemos también, los estribos recomendados son los más caros, que se tratan de los estribos encapuchados, si bien estos estribos también tienen un valor bastante alto, por encima de los 140 dólares, la inversión realmente vale la pena. Si nosotros nos vamos a estadísticas generales de nuestro caballo, podemos darnos cuenta que la silla de cazarrecompensas solo nos otorga dos tristes miserables barras doradas a las estadísticas de velocidad y aceleración de nuestro caballo. Desde aquí personalmente yo ya les digo que no vale la pena la silla, porque si nos está dando dos barras y la otra nos da tres, pues estás inferior desde mi punto de vista. Pero bueno, si tú aún así quieres comprarla porque estéticamente se ve bonita, pues adelante. Pero desde aquí ya estamos viendo que no vale la pena. Ahora lo que voy a hacer, simple y sencillamente, es hacer una comparación de qué tan rápido se gasta la resistencia. Primero vamos a mostrar la silla Nekow Dodge, que como sabemos, fue la indiscutible ganadora en un video que ya hice hace bastante tiempo. Así que vamos a poner primero esa silla a prueba. He puesto un punto, por decirlo así, el punto A, y el punto B lo he puesto lo suficientemente lejos para que de verdad se vea una diferencia entre sillas. Vamos a probar primero la silla Nekow Dodge y después vamos a probar la silla delgado, que es la silla de cazarrecompensas. Y bueno, ya estamos finalmente fuera del establo y vamos a comenzar con las pruebas de resistencia. Primero vamos a usar la silla Nekow Dodge y en estas pruebas utilizaré el mismo caballo. No voy a usar otro, así que no se fijen qué tan rápido llegó de un punto A a un punto B, porque estoy usando un caballo que no es lo suficientemente veloz. Pero bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es ver qué tanta resistencia se está gastando y bueno, les dejo con el resto del clip para que ustedes puedan apreciar mejor esta prueba. Y bueno, ha finalizado la prueba con la silla Nekow Dodge y como podemos apreciar prácticamente no gasto casi nada de resistencia. Obviamente esta silla para mí es la mejor, pero ahora vamos a hacer la prueba con la silla de cazarrecompensas. Aquí claramente les estaré dejando un pequeño plano de la silla para que puedan apreciarla mejor y tristemente sus estadísticas que solo nos otorga dos barras doradas a diferencia de la Nekow Dodge que son tres. Pero bueno, sin nada más que decir o dejar de tirarle tierra a esta silla, vamos a comenzar con la prueba. Y bueno, ha finalizado la prueba con la silla delgado y como podemos observar ha gastado una bestialidad de resistencia a nuestro caballo. A pesar de que le puse los estribos encapuchados, pueden darse cuenta que la silla tuvo un desempeño espantoso. Dije, bueno, si esta silla tuvo ese desempeño, pues las otras dos también tendrán el mismo y serán una completa basura. Pero como sé que a muchos de ustedes no les bastan mis palabras, a pesar de que yo nunca les miento, pues les he traído también las otras dos sillas para que juntos veamos la estafa que son. Pasamos ahora con la silla McKinney, que a juzgar por las tantas bolsillos y demás que tiene, esta debe ser la silla para coleccionistas. A diferencia de la silla delgado, a la silla McKinney solo se le puede editar las alforjas, los estribos, ponerle un farol y una máscara, nada más. Esto si no me lo esperaba, realmente pensaba que también se le iba a poder editar la manta o que se yo, pero bueno, igual la manta sabemos que no sirve para nada porque ni se ve en el caballo y el cuerno pues ni se diga. Pero bueno, una vez que ya la tenemos totalmente tuneada, ahora solo basta hacer la misma prueba anterior a ver que tanto es ese desgaste de resistencia. No obstante, antes de comenzar la prueba pudimos habernos dado cuenta que esta silla también solo otorga dos barras doradas como la silla delgado, así que tampoco la recomiendo. Si ustedes se la quieren comprar, adelante, cómprenla, pero yo no la recomiendo, así que prosigamos con la prueba. Y bueno, ha finalizado la prueba con esta silla. Tal y como se los dije, y no fallé, bueno ojalá me hubiese gustado fallar, pero bueno, esta silla tuvo el mismo gastadero de resistencia que la silla anterior, de hecho creo que tuvo tal vez un poquitito más, un pixel menos, pero bueno, ha gastado bastante resistencia y tampoco es recomendable esta silla para comprar. Ahora solo vamos a probar la última silla, que es la silla de comerciante. A la silla de comerciante también se le conoce como silla Fletcher. A diferencia de la anterior silla, a esta se le puede modificar únicamente los petates, ya que los cuernos y las mantas siguen estando baneadas, así que lo único que hice fue editarle los estribos, ya que pues estas sillas no me convencen tanto, entonces tampoco para ponerles una alforja mejorada. Estéticamente esta silla y la anterior a mi no me han gustado, solo me gustó mucho la de casa recompensas, esos tonos si estaban bastante bien, pero estas dos la verdad las siento bastante pobres en cuanto a su diseño. No sé ustedes, ahí me lo dejan en los comentarios a ver que les parece estas sillas. Podemos apreciar que esta, al igual que las otras dos sillas, también solo otorga dos barras doradas, así que estas tres sillas son una completa decepción para mi. No sé ustedes, pero para mi no valen la pena, mejor me quedo con la Naco Dodge y me ahorro el dinerito que ya me gasté. Bueno, ustedes se lo van a ahorrar, yo ya me lo gasté, así que prosigamos. Y bueno, también ha finalizado la prueba y lo dicho, esta silla también ha gastado una increíble cantidad de rendimiento. La resistencia de llegar del punto A al punto B. Los nuevos caballos que realmente valen la pena comprar por las estadísticas de velocidad y aceleración, así que vamos allá. En pantalla les estoy dejando la captura de pantalla de las estadísticas del caballo Fox Trotter de Missouri. Tanto este como el otro Fox Trotter tienen exactamente las mismas estadísticas. Y yo sé lo que me dirán, bueno y a nosotros que este caballo ya estaba, no es nuevo. Tienen razón, no es un caballo nuevo. Sin embargo, quiero que observen bien sus estadísticas. En el apartado de la estadística llamada velocidad y aceleración, solo tiene dos cuadritos marcados de color gris. Porque eso significa que cualquier silla de montar, a excepción de la Naco Dodge, solo va a llenar esas estadísticas. Si nosotros le equipamos la silla Naco Dodge, tendremos la velocidad al máximo. Y la aceleración solo nos faltarán dos cuadritos para que también esté al máximo. Eso quiere decir que este caballo está muy completo. Sin embargo, si nosotros nos vamos al apartado que dice versátil y después al apartado criollo, nos encontraremos con el caballo Pío Overo Bayo. El cual tiene exactamente las mismas estadísticas que el Fox Trotter de Missouri. Para comprarlo se requiere el rol de coleccionista al nivel máximo que es 20, 3 fichas de rol y 950 dólares. Prácticamente es como comprar otro Fox Trotter de Missouri, solo que bueno, de diferente raza, de diferente pelaje. Pero las estadísticas son exactamente iguales. Podemos darnos cuenta que entonces, con la silla Naco Dodge, este caballo también vale mucho la pena. Entonces, si se quieren comprar uno nuevo de los del rol, este es excelente. Y también en el mismo apartado, si vamos a la parte que dice Sabino Marble, también tendrá las mismas estadísticas que el Fox Trotter de Missouri. Y cuesta exactamente lo mismo y pide exactamente lo mismo, coleccionista a nivel 20. Estos dos caballos son los nuevos que se introdujeron en la actualización de roles y son los únicos que valen la pena en cuanto a velocidad y aceleración. Oye Nash, entonces significa que los otros caballos que no valen la pena no sirven? Bueno, lo que pasa es que los otros caballos tienen la estadística de resistencia y salud bastante altos. Pero si nosotros le ponemos la silla Naco Dodge, pues la velocidad y la aceleración tampoco esperen que se aumente mucho. Esa solo va a aumentar tres barritas y ya está. Quiere decir que si tú tienes... Quiere decir que si por ejemplo, tú te compras el caballo de color cremello y le pones la silla Naco Dodge, tendrá unas estadísticas bastante decentes. Pero si compites contra un Fox Trotter de Missouri, olvídate de ganarle porque ese va a ser más rápido que tú. Los demás caballos sí valen la pena, pero solo si te interesa la estadística de resistencia y salud. Si te interesa la velocidad y la aceleración, pues ya sabes entonces cuáles caballos nuevos puedes comprar. Así que nada, este ha sido el video de hoy. Es muy probable que muchos se vayan bastante decepcionados, especialmente de las sillas nuevas de montar. Y es que para serles honestos, yo también me esperaba que la silla de cazarrecompensas, de coleccionista y de comerciante tuvieran unas estadísticas bastante decentes, similares a las Naco Dodge, sobre todo por el exagerado precio que tienen, que son 525 dólares. Pero bueno, pudimos observar que estas sillas son bueno pues una completa decepción. Sin embargo, si tenemos que comparar solo las sillas de roll, la silla delgado es la que mejor tiene la velocidad de regeneración siendo un más 32%. La silla McKinney es superior en dos aspectos, agotamiento del núcleo de resistencia y salud siendo de un menos 34% a diferencia de las otras que la verdad pues están para llorar. La silla Fletcher es la peor de los roles, ya que tiene velocidad de regeneración de más 26%, agotamiento de núcleos de menos 28%. Pero no tiene una estadística que resalte a comparación de las otras dos, así que la silla Fletcher es la peor de las tres, pero si las comparamos las tres con la Naco Dodge, pues bueno, ya sabemos cuál fue el resultado. Así que sin más, si este video te ha servido, no olvides dejar tu pulgar arriba, también recuerda suscribirte, porque sí, ya me he dado cuenta que la mayoría de mis espectadores no están suscritos al canal. Así que si no estás suscrito, pues que esperas una invitación, pues aquí te va, cordialmente estás invitado a que te suscribas a mi canal, porque no te vas a arrepentir. Recuerda, ayúdame a mí para que yo pueda seguir ayudándote a ti. A partir de mañana voy a comenzar a publicar en la pestaña de comunidad la ubicación nueva de Madame Nazar, así que estén muy atentos a esa pestaña. También voy a hacerle pruebas al último truco que ya subí, porque si está parchado, ahí mismo voy a avisarles que ya está parchado y editarle el título al video. También hago un pequeño comentario, y es que luego hay gente que me viene a comentar medio agresiva, diciéndome, oye, ¿por qué le pusiste parchado? Y en el video muestras que hagamos el truco, no lo entiendo. Pues amigo mío, la razón por la que yo le pongo parchado en los títulos a esos videos, es porque el truco ya no funciona. Y para que tú no pierdas tu tiempo viendo un video que ya no te va a funcionar ni a ayudar, pues bueno, le pongo parchado para que si pues digas, ah, ok, ya está parchado, ya no sirve, pues no lo veo, y así ya no pierdes tu tiempo. Otros creadores de contenido no editan el título y tú te terminas comiendo todo el video, les estás ayudando con la monetización, y mira, ahí nadie dice nada, pero cuando yo se los advierto que ya no sirve, todo mundo me repela y se enoja conmigo. De verdad que a veces a mis seguidores yo no los comprendo, creo que ni ellos saben lo que quieren o no sé qué. Pero bueno, sin más que decir o añadir, soy Enash97 y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.